Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Estamos en su programa Estado de los Estados Y bueno, pues tocando un tema que usted sabe, no es que esté de moda Es que son tragedias que han venido sucediendo en nuestro país Y de las cuales vamos a hacer algunos comentarios en este día ¿Cómo te va, señor Carlos Cardín? Bien, para ser del país bien Oye, pues nosotros estamos de maravilla, ¿no? Sí, mira, todos los huracanes se han desviado María, Irma, todos se van allá como trompa, a darle la trompa Y nosotros se van al Pacífico, al Golfo Y los terremotos en su línea Y aquí el Caribe Hasta ahorita, hasta ahorita 22 de septiembre Sí, hay que darle George, Robert, ¿cómo te va? Muy buenos días Muy bien, muy buenos días Pues aquí con suerte, como decía Carlos Eso se llama, Carlos, la injusticia Debido a donde vives Nos toca huracanes, temblores Hay países que no tienen nada Y otros, como México, desgraciadamente Que hacen parte de una gran lista de 141 países En los cuales son países que se dicen a riesgo Y México, pues no está en el top 10 Pero desgraciadamente hacemos parte de un país Pues quién sabe si después de estos eventos Íbamos a estar en el top 10 ¿Quién sabe? Guadalupe Velázquez Solimán Ella es doctora en hidrogeología Y directora del Centro de Innovación e Investigación Para el Desarrollo Sustentable ¿Cómo te va, doctora? ¿Cómo estás? Buenos días Muchísimas gracias por la invitación Buen día Y sobre todo en esta tu especialidad de hidrogeología Que tiene mucho que ver también con el agua Pero con el estudio del suelo Porque no vamos a recapitular con la tragedia Pero creo que hay cosas que hay que puntualizar Toda esta situación en la que se alaba La solidaridad del pueblo de México Y que le entramos a todo Y que ahí vamos a rescatar No es más que ausencia de gobierno En otros países Las autoridades de manera inmediata Toman el control Total Aquí mismo en Quintana Roo lo hemos vivido Estén de acuerdo o no Con algunos otros comportamientos De el exgobernador Félix González Canto Lo cierto es que en Vilma Él tomó el control Y te sentías seguro Había gobierno Ahora ¿Por qué sale la gente? Porque no hay gobierno Tienes que salir a rascarte con tus propias manos Repito En otros países Entra de inmediato la autoridad Ejerce un control No se ve esta solidaridad Que se ve con los mexicanos Porque sus propias medidas de prevención Sus protocolos Les indican Que quienes no están debidamente Entrenados Facultados Para las labores de rescate Lo único que hacen Es poner en riesgo a los demás Ponerse en riesgo ellos mismos Y más aún Si no están acompañados De ingenieros De arquitectos De quienes Conocen de instalaciones Porque tú puedes estar ahí Este Levantando escombros Un tanto alejado Si quieres Hasta del lugar Del colapso Y te agarras un cable De alta tensión Y viene la fuga de gas Entonces No hay No hay Este Ese respaldo No se siente No se sintió en el 85 No se vivió hoy Y todavía lo que considero Que es mucho más triste El montaje de escenarios Porque mientras Estaban transmitiendo El rescate De una supuesta pequeña No hablaban De Guastepec No hablaban De los edificios Que se cayeron En el sur No hablaban De otros De que la tragedia Era mucho mayor A lo que se estaba Difundiendo en los medios Hubo una ausencia Total De información Oficial Que se debe dar Cada dos horas ¿No? Estas son las situaciones Oficial Un desplegado En los medios Escritos En donde Puntualizaras Paso a paso Las últimas 24 horas ¿No? Los marinos Decían una cosa Los Los que estaban Ahí al frente De los rescates Civiles Decían otra Han declarado Los expertos De otros países Que llegaron Y un tercer punto Y ya me callo En el 85 Los mensajes De solidaridad De los países En el mundo Llegaban Acompañados De un Gran avión Con víveres Y con comida Hoy llegaron Los especialistas Nada más Un par de países Enviaron Venezuela Entre ellos Y creo que eso fue Cachetada Con guante blanco Pero en fin Lo enviaron Los demás No ¿Por qué? Bueno Imagínese usted La fama de corrupto De nuestro gobierno Los niveles Que ha alcanzado Y que en el 85 Mandaron Incluso Latas de caviar Y todo eso Que obviamente Pues cómo le vamos a dar Javiar a los jodidos Eso llévatelos Para la casa del secretario Pues cómo No hombre Eso es imposible Y las latas De quesos holandeses Y las latas de esto Todo se desapareció Unos se lo robaron Otros los pusieron A la venta La ropa No era ropa usada Era ropa nueva Y aquí La gente Se lanza Con ese sentido Así humanitario A las tiendas ¿A quién enriqueció? A Sam's A Walmart A Comercial Mexicana A todos estos Que no tuvieron Ni siquiera La sensibilidad De hacer una lista De artículos Que son En esos momentos De primera necesidad Y rebajarlos Al 50% Y hasta por hacer Su publicidad 50 tú Y 50 yo No, nada Nada Los que menos cooperaron Los que menos Ah, dicen ahora Que van a Este A donar Unos millones Pero están esperando El recibo De exención De impuestos Digo bueno Entonces ya no Ya no donaron Nada Ya le cuesta al país Yo voy por dos lados Hay Yo creo que hay Una gran diferencia Entre lo que pasa En la Ciudad de México Que antes era El Distrito Federal En 1985 Donde la gente El ciudadano Se vuelca Y lo que pasa En Oaxaca y Chiapas Donde la gente Espera que el gobierno Llegue Y que el gobierno Le diga qué hacer O cómo le va a hacer Entonces son dos Dos temas Pero son dos temas Diferentes Pero una situación En el Distrito Federal Todavía hay clase media Clase media baja Clase media alta Tienes una Una división De clases ¿Verdad? Así Que te permite Que la gente Que no resultaron Dañadas Tengan que aportar En Chiapas En Oaxaca Nadie tiene que aportar No, no Hay casos Hay casos Una señora Y con su señor Que venían De un pueblito Ahí pegado A la Ciudad de México Este Es difícil decir De Ciudad de México Todavía ¿No? El Distrito Federal Tú te refieres Todavía como Distrito Federal Desde allá Vinieron con su atole Para darle Atole caliente A los A los que estaban Ayudando Otro señor Salió De 80 Pero tienen un entorno Un entorno cercano A esa zona urbana En donde todavía Tienen alguna Alguna forma De ayudar No, en Oaxaca En Chiapas La gente no está El pueblo de México Si algo no tiene Ser huevón No, no, no Están ahí Con sus propios medios Tratando a ver De qué hacen Cómo construyen Sus casas Sí, pero allá No hay quien Pueda aportar Ayuda como pueda Porque no hay control Justamente Ella está haciendo café Lo que pasaba ¿Qué pasaba en medio De este tema Que se vuelve caótico Al inicio? La gente salió A dar café De sus casas Los que tenían Las casas paradas Los que podían preparar Poner agua Y nosotros decíamos En la casa tuya ¿Por qué Oaxaca no abre Ahorita y da agua Cuando menos Los Oaxaca Que ya se multiplicaron Por millones Que son las tiendas De las esquinas Si quiera poner agua Si quiera poner agua En los primeros minutos Las primeras horas Que eran las difíciles Que se veían Como Como moscas Sobre Y lo que tú decías Con muchísima razón Corriendo grandísimos riesgos La gente encima De los escombros Tratando de ayudar Pero a la vez Haciendo un gran peligro A los que están abajo Porque como no hay técnica Como no hay orden Como no hay organización Todos Como no hay gobierno Como no hay gobierno El gobierno En estas acciones En estos momentos Es cuando se siente Que hay gobierno Sale Sale Peñarito así Apanicado Tieso Con una cara de terror Con el El chino chón Este Igual Así ¿No? Aterrados El secretario De la defensa Con los ojos Pelones Y leyendo En un Pronter Como el que Usamos En esta televisora Este Así Y rapidísimo Que no es su costumbre No pero Vemos aquí Muchísimos errores Y también Recordamos Desgraciadamente Tristemente Este Temblor Del 85 85 Me tocó Vivir Un evento Feísimo En el sentido Que el gobierno Francés Había enviado Bomberos Con perros Especializados Justamente Al llegar A la ciudad De México En el aeropuerto Los servicios Veterinarios No aceptaron Que los perros Pudieran entrar Sobre el territorio Mexicano Y los perros Se quedaron En cuarentena Entonces Los bomberos Ya no servían Para nada Pues se quejaron El embajador De Francia Tuvo que intervenir Pero se regresaron A Francia No pudieron intervenir Estamos hablando En el 85 Ustedes Ha sido Mucha Mucha Y con base A esta presión Tuvieron que aceptarlo De Suiza Con base A esta presión Ya salieron Estos De las cadenas A decir Que si En algún momento Y los partidos Políticos Los partidos Políticos Ya también salieron Y supuestamente No hay una No hay una Este Fórmula jurídica Para este Descuento A los partidos Esa es una gran mentira Están los diputados En este momento Discutiendo el presupuesto Esos señores diputados Pueden decir Al INE ¿Cuántos millones eran? 7 mil Ah Les vamos a dar 3 mil Ya Ayer el INE No es una cuestión Del INE Tenemos representantes Con el suficiente poder Eso ya está El nadie si quiere Lo hace Si no también Los otros Tienen el control Del dinero Y en ese control Del dinero Y en esa facultad Que tienen Pueden decirle Te vamos a dar El 50% Oye no me va a alcanzar Es tu problema Porque el otro 50% Lo vamos a dedicar A esto Y pueden también decir No señores diputados Señores senadores No aporten un solo peso Las cámaras van a funcionar Con el 50% De lo que se tiene Y entonces Tienes capital Puedes autorizarle Hacienda Un crédito puente Por el 50% Que no le vas a dar Al INE El año próximo Y que se liquide Exactamente En el tiempo De la entrega De esos recursos Y tenerlos Tienen que ir a las cámaras Que es un poco más tardado Y las cámaras Que se han hecho A los locos Decir No ponemos un peso Transparente Y eficiente O sea Porque regresamos Al mismo punto Aquí yo creo Que hay que considerar Y ustedes también Lo mencionaron Al inicio Hay una parte psicológica O sea En el ser humano Ante una situación De sorpresa Todos reaccionamos De diferente forma Aparentemente En nuestro país Mucho Si se vuelca A esa ayuda Incondicional E inmediata De diferentes lugares Va la gente Pero Sin un gobierno Bien organizado Y desgraciadamente Un gobierno Corrupto Estamos viviendo El caos A pesar de que Tenemos la tecnología Tan avanzada Porque yo la verdad Estoy maravillada Que la única manera Que me pude comunicar Con mi familia Que vive en Puebla Fue a través de WhatsApp Y Telmex O sea Entonces Realmente es interesante La combinación De factores Pero creo que Lo que se destaca Hasta ahorita Lo que va de la plática Es La combinación De un gobierno Corrupto Mal organizado Y ante La sorpresa De una De una Situación Inesperada Como la que Es un terremoto Porque Si hay una gran diferencia Con un huracán En el sentido Del huracán Te avisa Lo sabemos Si es cierto Que su periodo De afectación Es más largo Porque son días En lo que viene Lluvias Vientos Pasa el huracán Y deja también Lluvias Vientos A diferencia A diferencia De un sismo Que en dos minutos Máximo Ya cambió tu vida Totalmente Entonces Si hay Esa diferencia Por lo tanto Uno espera Diferente prevención Reacción Y efectos La otra La otra Estaba leyendo El reporte Del servicio Sismológico Nacional Que está asociado Al instituto De geofísica De la UNAM De donde yo Egresé Justamente El instituto De geofísica Pero yo estaba En recursos humanos En el área De hidrogeología Y mencionaban Una manera De ver La magnitud O los efectos Posibles De un sismo Es a través De la unidad Llamada GAL Que es Una medida De la aceleración Que experimenta El subsuelo La roca Y por ejemplo En la zona de Puebla La unidad Era mayor Que en México Puebla En el 85 No sufrió Daños Como se vio ahora Se colapsó Muchas casas En el centro Entonces ¿Qué quiere decir? Que probablemente Lamentablemente Desde el 85 Nunca hubo Una revisión Apropiada Tal vez En edificios En la ciudad De México Entonces Ahorita Con la intensidad De este De este sismo Que fueran Solamente 120 kilómetros De distancia Entre el epicentro Y la ciudad De México Pues se tuvo Un impacto Además Obviamente Eso ha asociado La densidad De población De la ciudad De México Es muchísimo Más densa Puebla No tiene El número De edificios Tan altos Que tiene La ciudad De México Pero Ese es el otro punto Y que mencionaban también Desafortunadamente Todo se concentra En observar A la ciudad De México Y se ha olvidado Realmente A las otras comunidades Para mí es un montaje Lo de la niña Y tener a la gente así Rescatan a la niña No rescatan a la niña Te vuelve a hacer Esa cortina de humo Que te impide ver Que hay en todo el entorno Y llegas al grado De sacrificar A un Este Marino De jerarquía A tener que salir A Pueblos de México Perdónenme Oye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando el show Pues que salga Televisa Y pues ya perdiste Rating Pues ni modo maestro Yo estoy perdiendo El gobierno Oye No hay No hay una medida Para poder ver Cuál puede ser La reacción A tus acciones Yo Vimos a Peña Nieto Armar despensas Y yo Lo tuve que escribir Porque Me recordó A Paul Carrillo Destapando coladeras Oye No recibes Ese sueldo Para que te enseñen A armar una despensa O para destapar coladeras Te pueden ver Supervisando Dando órdenes Se supone que eres La cabeza No puedes estar Recibiendo un dineral Y a ver Vamos a ver Cómo se arman Las despensas Si no es chiste Si no es un programa De show De cocina Ni nada que se le parezca Y su mujer ahí Actriz que es Con la cara así Lavada Compugida Compugida Cuando la verdad Es que le vale Una pura y dos con sal No puede ser Esto que permitimos No puede ser Además Nadie habló Hace poco tiempo Hice justamente Un artículo Sobre los Cats Bonds Los Cats Bonds Son los valores Que otorga El Banco Mundial BMI A los países Que tienen Un potencial de riesgo México recibió Para 2016 2017 360 mil Millón de dólares ¿Dónde están? 360 mil millones ¿Cómo creen? 360 millones 360 millones De dólares No, no 360 millones De dólares Que no hacen millones De dólares Que no hacen millones De miles de pesos ¿Y dónde están? ¿Quién habló de esto? Nadie Y esto fue El primer Cat Bonds Fue emitido En 2006 Después hubo 2009 2012 Y hasta la fecha Cada año recibe ¿Dónde está este dinero? Hay una explicación Media explicación De Hacienda Sobre un bono Que están recibiendo Internacional De acuerdo a los parámetros Que se rebasaron La desgracia Rebasa Precios Eso lo vamos a saber Un poco más adelante Yo creo Pero Lupita Tú mencionaste algo Que yo leí Muy ligeramente En los medios Se habla de que Y esto es Especialidad tuya Que el corredor Es el mismo Que tuvo el 85 Es el corredor Del terremoto Del 85 Es casi Casi el mismo La Condesa Las zonas Donde Fue más fuerte Eso en general Tiene que ver Con el tipo de suelo Que existe Donde construyen Las casas El corredor Es el de la falla Por un lado Puede ser Lugares Pero la de México Fue el mismo Pero hay fracturas Hay fracturas Y fallas locales Ahora En la Ciudad de México Se distingue Las zonas Donde tienen Depósitos lacustres Que son las partes Más bajas Y que acumulan Sedimentos Cuando se erosionan Las montañas Llueve El viento Todo eso Va Erosionando Montañas Y los sedimentos Se acumulan En los valles En la parte Más baja Esos sedimentos Son los que están Sujetos A compactación Los que están Más Donde las ondas Sísmicas Cuando ocurre un sismo Repercute más En zonas Por ejemplo De Ciudad Universitaria De hecho Me llamó la atención Que aparecer Ciudad Universitaria Fue afectada Yo vivía En la Ciudad de México Entre el Noventa y dos Y noventa Noventa y tres Noventa y cinco Y Ocurría un sismo Y no Normalmente no se siente Porque el tipo de roca Es volcánica Entonces Es una roca Bien consolidada No repercute De la misma manera Entonces Parte de lo que se observó Y es donde Siempre van a ocurrir Probablemente Los mayores daños Por el tipo de suelo Si a eso le aunan Que las Como estén construidas Las casas Tal vez no tienen La profundidad Los pilotes ¿No? Este Adecuada O el tipo de estructura Como la construyen No es la adecuada O fueron edificios Que fueron dañados En un sismo previo Nada más Y Y no fueron bien evaluados Y entonces En un siguiente sismo Van a Hacer También es lo de México Donde está construido Ahí se requiere Un reglamento especial En el lago Sí, yo creo que ahorita Ya efectivamente Dentro de lo que es El plan de riesgos Cenapred Ya tiene suficiente información Porque con este Han ocurrido Bueno Al menos En el periodo de vida Mío Han ocurrido Por lo menos Cuatro o cinco sismos Que han impactado Severamente Del 53 para acá Exactamente Es el 53 El 57 Con la caída del Exacto Luego en 60 y algo Luego llegó el Papa 85 Que fueron bastantes Fueron como 7 Fíjate que Hay aquí Juan Pablo II Pero Juan Pablo vino aquí en 81 Si mal no recuerdo Ese día hubieron como 7, 8 Se han encargado Se han encargado De decir Que es falso Que se espera Un terremoto De mayor intensidad Un sismo De mayor intensidad Entonces salen Y dicen que no Que eso no es cierto Que no sé qué Pero que Bueno pues este No hay última palabra En esto Quién sabe ¿No? Bueno Yo creo que deben existir Los estudios Sobre Los acomodos De tierra Que se están viviendo En los últimos tiempos Y según Me comentó Un compañero tuyo Hay un acomodamiento Que está detectado De capas Las llamó de otro lado Las capas cocos No sé qué No Que estaban La placa oceánica 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 y continental Sí Estaban En En Guerrero Era la zona En donde Se estaba Este Acomodando Se estaban sufriendo Y que ese acomodo Iba a generar Obviamente Un sacudimiento Porque iban hacia arriba Es un comportamiento Hasta cierto punto Normal de la tierra En estos En estos acomodos Y bueno Esto iba a originar Este Este movimiento Que Quiero aprovechar Y mostrarles Esta imagen Esta es del Departamento Del Servicio Sismológico De Estados Unidos No, mejor no la Describes Porque Si no nuestros Teneridentes no ven Bueno Nuestra tierra Es una tierra Dinámica Activa Tenemos un núcleo Donde existen Elementos Radioactivos Que al Ir Fusionándose Generan Energía Esa energía Se empieza a Disipar Del núcleo De la tierra Hacia la superficie Y bueno Tenemos De radio Tiene 6 mil kilómetros La tierra Entonces En la parte Superior Tenemos la corteza Lo que se le llama La corteza terrestre Que son capas Que van más o menos Hasta 15 kilómetros De profundidad De ahí existe Otra Otra Estrato Que se llama Astenósfera En esa Astenósfera Es normalmente Donde circula Material Magmático Que es el que genera Por ejemplo Volcanes Donde se desplazan También Las placas Estas placas Que comenta Entonces Tenemos una tierra Dinámica Y está dividida En 15 placas Principales De esas 15 placas Hay placas Que están En los océanos Y las placas Que forman Los continentes Las placas Oceánicas Son más densas Tienen material Más pesado Elementos Como fierro Como magnesio Y esas Por su densidad Cuando se acercan A una placa Continental Tienden a sumergirse Una de esas placas Es la de Cocos La de Cocos Está frente Aparte De lo que es El Pacífico De México Entonces Constantemente Está subduciéndose Porque más Hacia el centro Del Pacífico Está Las dorsales Las dorsales Oceánicas Que es donde Emerge magma Y se desplaza Así Entonces Este desplazamiento De ese Material Oceánico Está empujando Literalmente Sobre Lo que es La placa Continental En este caso De México De toda la parte De Norteamérica Entonces Esta placa Oceánica Se subduce Llega a cierta Profundidad Donde Por el peso De todo el material Que está arriba Tanto el agua Que es acarreada En esa subducción Funden Funden la roca Y parte de esto Asciende Hacia los volcanes Y forman Esta 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 subducción Forma Lo que se llama La La Cinturón Transvolcánico Mexicano Que va desde Colima Prácticamente Hasta Veracruz Es Toda esa franja Más o menos Con un ancho De 100 kilómetros Entonces En todo ese corredor Van a experimentar Sismos ¿Sí? Muchos de los sismos Se generan En esas zonas De subducción En Por ejemplo Ahorita el de Tehuantepec Del 7 de septiembre Ocurrió en la costa Pero bueno Es muy difícil Desde la superficie Entender Qué pasa allá Si se percataron Este sismo Ocurrió A 55 kilómetros De profundidad Entonces La realidad Es que no hay Una manera Precisa De saber Dónde Exactamente Y cuándo Se van a romper Esas placas Conocemos Que nuestra Tierra es dinámica Existen Muchos Sismómetros Alrededor del mundo Que constantemente De hecho El mapa Que les quería enseñar Ilustra Que todos los días Se generan Sismos Alrededor del mundo Entre decenas Y centenas De sismos Varían En magnitud Muchos de ellos Son de magnitud Menos de 5 Normalmente Los sismos Que generan Ya daños En las superficies Son los que Están arriba De la escala Richter De 6 Con una magnitud Mayor de 6 De 6 a 8 Hasta la fecha El sismo De mayor magnitud Que se ha registrado Son en Alaska Por ejemplo Y en Chile En Alaska Ahorita no recuerdo Las fechas Pero se han registrado Magnitudes Desde 9.5 Esa es una escala De 0 a 9 Por ejemplo Son escalas logarítmicas Quiere decir Que cada número Es 10 veces mayor En intensidad Que el número anterior Entonces ahorita Este terremoto De 7.1 Fue 10 veces O 11 veces Menor En intensidad Que el del 7 de septiembre Pero Que lo hace Más destructivo En este caso La ciudad de México La ciudad de Puebla Que son ciudades Altamente Pobladas Estuvieron muchísimo Más cerca Del epicentro Que el Del sismo Que ocurrió Este El 7 de septiembre Entonces Esos factores Distancia Profundidad El tipo de suelos Son factores Que van influyendo A cuánto Efecto negativo Se genera Bueno Vámonos al corte Mientras Digerimos ¿No? Para que yo vaya Agarrando Tras capas Con excelente explicación Es complicado A veces Pero ahorita Te voy a hacer Otra pregunta Enseguida volvemos Estado de los Estados ¿Y tú ¿Y tú Ya tienes Testamento? Aprovecha Que todo Septiembre Es el mes Del testamento Protege Tu patrimonio Y el de tu familia Notaría 64 Notaría 64 De Quintana Roo Boulevard Joaquín Hendricks Y Luis Donaldo Colosio Puerto Morelos Teléfono 998-208-9027 Y 802-2000 El plan municipal de desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida serán dignificados los centros de población Mediante la playa sumurbana Gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres En Scissors encuentras la elegancia El estilo La moda Y el glamour Para que te veas espectacular Scissors Centro de belleza Y alta peluquería La Sabonanta 45 Local 6 Cancún, Quintana Roo Después de la explicación que nos has dado Bueno, pues tenemos que alejarnos de las Estas de Nostradamus, González Durán Tú que lees todas las profecías Y dices, el mundo ya se va a acabar Y se va a acabar Sí, ¿verdad? Oye, doctora, y esto Espérame, porque yo le tengo una Pregunta Una pregunta Todo esto que tú nos has explicado Pero de alguna manera Yo creo que como en el caso de las zonas ribereñas Te da margen a que puedas planear en dónde vas a hacer tus desarrollos En dónde la gente puede vivir Con menos peligro Con menos porcentaje de ser víctima de una tragedia ¿Por qué nunca lo atendemos? ¿Por qué se levantan estos edificios y no se estudia el subsuelo? ¿Por qué? Yo nunca he comprado algún departamento Y he vivido en la Ciudad de México Salvo dos ocasiones en casa Todas las demás en departamentos Nunca te dicen Oiga, sus muebles no pueden pesar mucho Bueno, pues para que entiendas ¿Tiene usted una capacidad de carga Este edificio de cada departamento De 300 kilos? No, nunca tienes esa información Entonces, de repente Hay departamentos que los han cargado Con muebles antiguos Con un montón de libros Con cosas que La construcción de ese edificio No estaba hecha para soportar esa carga ¿Por qué nunca tenemos nada de eso? O sea, somos víctimas de una serie También en el sentido contrario Existen algunos estudios del subsuelo Doctor, el cual ellos dicen Cuidado No, no, no Cuando tú vas a construir Ni la gente Ni los Pero lo que dice Lidia es muy importante Porque influye mucho en la vida cotidiana De todos los días Claro Si un departamento de arriba Del tuyo Tiene un sobrepeso Obviamente que en este movimiento Pues Este Se influye Se influye, claro Es como Luego hacen modificaciones En el interior De los departamentos Y te enteras De que nunca pidieron Los planos del edificio Y que el arquitecto Que llega con tal De quedarse con la chamba O porque es Un arquitecto Chambón Si es un muro De los que les llaman De carga O lo que sea Pero no es tan importante Porque acá está el otro Y sácatelas Entonces hay una serie De situaciones Mira Los edificios estos de Slim ¿No? La zona esta nueva Nuevo Polanco Que le llaman Son muy pequeños Se supone que El mobiliario Debe ser Adecuado Pero en alguna ocasión ¿Te acuerdas que fuimos A ver a una persona Ahí Que tiene unos muebles De madera De madera Este Fina pues Un trinchador Una vitrina ¿Te acuerdas? De pared a pared Que había pesado Un montón Y la mesa Con Corta Pero Pero muy firme Con unas patotas Así ¿Te acuerdas? Pero gruesas La recámara igual Y te quedas Híjole Pues como que Estos muebles no son Digo porque no lucían En un departamento Tan pequeño Porque son departamentos Pequeños Pero es lo que te da La impresión De la carga En el En En mi casa De ustedes también Allá en este En el DF La carga de libros Es brutal Claro El peso de todos Esos libros Es brutal Claro Aunque la carga Orgánica En este caso Madera O libros Que bueno Obviamente El libro Es este Material celulosa Que viene Del árbol No se compara Con el peso De concreto Por ejemplo O sea Roca Concreto Cemento Eso es lo que Predomina Realmente Es el peso Más significativo En una construcción Acá Yo no sé Que es un kilo De algodón Y un kilo De plomo Es un kilo Entonces Pues sí No va a estar Viendo el temblor Ay es que son libros No espérate Que no se te vayan A caer Porque pues no los he leído Pues no doctor Tampoco me amueles No 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 A lo que voy Es que Lo que influye Cuando se colapsa Un edificio Es realmente La parte estructural Como está hecho O sea Ahí nos vamos A que si el edificio Si saben que es una zona sísmica Y ahí sí La verdad No estoy Pero hay organismos Que existen Para averiguar esto Claro Hay que llamarlos Está el instituto O sea Ingeniería Instituto de Ingeniería De la UNAM Estás Trabaja en conjunto Con Senapred Y el instituto De geofísica En todo este tema Senapred es el de la prevención De recetas Senapred es el centro nacional De prevención Ese señor El del Senapred Ahí estaba Oigan por favor Lleven la broca Número 18 Que se necesita ¿Cómo es posible? Y lleven el martillo Herramientas Este señor Dice esto Ese señor es un funcionario Ese señor tendría que estar En contacto con alguien Que tenga autoridad Para decirle además A estas constructoras Que han ganado Miles de millones de pesos Con obras mal hechas Le mandas a tus ingenieros A tus arquitectos Y toda la herramienta Que se requiere en ese momento Porque si hubiese allá Este ingenieros Arquitectos Todo esto Que de alguna manera Pudiesen observar O tratar de De ver Cómo podrían estar Las instalaciones Etcétera Pues habría una dirección Para todas esas manos Que fueron a A tratar de De ayudar O que han ayudado O que son los que han rescatado Pero nada Claro ¿Cómo es posible? No te da tristeza Que existe un gobierno Que tenga presupuesto A mí me dio miedo Tanta gente encima de todo Los escombros Claro Sin orde Los primeras horas Era un caos Y tú veías en la televisión Era un hormiguero Y dices Bueno el que está abajo El que está En un lugar frágil Oye Trepada tanta gente Se le tiene que caer algo encima Nosotros pesamos en promedio Digo Promedio 50 kilos 60 kilos No 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 Es una tonelada Claro O sea Normal 70-80 kilos 12 gentes Es una tonelada Normal es 70-80 Sí Digo Carlos Entonces imagínate La cantidad de gente encima Y moviéndose Que ese es otro problema Que el movimiento le da más peso Estamos de acuerdo Y creo que esos son los puntos a señalar ¿No? O sea Tiene que haber organización Tiene que haber liderazgo O sea Una coordinación Eso es muy importante Y para la prevención A mí sí Me Me Pues Me preocupa también ver La falta de presencia Con autoridad De protección civil O sea Protección civil cobra Año Con año Licencias Para que operen negocios Revisan casas O sea Y hacen cosas increíbles Y hacen cosas increíbles Pero ¿Cómo es posible Que es que Al frente de protección civil Está Quien no tiene Ni el conocimiento De nada Y Y lo que es Todavía más Duro De entender De comprender Y de asimilar Te dicen No Es que ya fueron Los rescatistas De Cancún Yo creo que deben saber De sus cuestiones De huracanes Porque aquí es a donde Los Los entrenaron Les dieron una Pero son cursos De capacitación Es como si tú Es como si tú vas a tomar Un curso de auxilios Este De primeros auxilios Y quieres recetar Como si fueras médico No puede ser Yo creo que hay que hablar Con ellos Porque varios de ellos Si estuvieron en el 85 Eso es lo que yo sé Han ido a otros países Pero ya son 32 años después Pero han ido a otros países A rescate de cuestiones ¿Cómo aprendiste? Espérame ¿Cómo aprendiste? En la experiencia En la práctica No puedes No debes Porque se pone en riesgo A los que están Este Ahí Enterrados Colapsados Colapsados Y tu propia vida Este Entonces Estos Personajes Que nombran En protección civil Como mencionas Es que ya fueron A tomar los cursos ¿Cursos de qué? Y además Lo que dice La doctora Es muy importante Lo que dicen ustedes Porque no hay un centro De coordinación Llegaron estas personas Que con la mejor buena fe Y la mejor disposición Del mundo Llegaron allá A la Ciudad de México Y no sabían Qué hacer Ahí estaban Los mandaron A Chos y Milco Sí Pero no había Que les dijera Dónde Y creo que no hicieron Al final de cuentas A pesar de Su voluntad No contribuyeron En nada No había Quien les coordinara A ustedes aquí Estaban allá Esperando Algunos grupos Los japoneses Los colombianos Tres, cuatro equipos Llegaron Y tomaron El papel de autoridad Dijeron Aquí hay que hacer esto Y esto ¿Por qué? Porque no hay gobierno No es que Tú me dices a mí Que si el pegue Que si nada No hay gobierno Y les voy a ir adelantando algo Esto Lo van a ir Incrementando El desmadre Porque esa es la palabra Correcta Para ver la posibilidad De que si las cosas Van mal La elección No se lleve a cabo No Ya está muy lejos Ay, cómo de que no Óyeme Ante una situación Que no garantiza Tranquilidad Lo van a hacer Y la gente Que está en En Puebla Con sus casas tiradas En Morelos En donde nuestra comadre Es la mayor cantidad De muertos Me dice que Nadie habla de De huastepéctis Y no tenemos bancos Están cerrados Y se colapsó Medio mercado Y ya ves que ya tiene Ahí en la zona comercial Terrible Sus locales Se me cayeron Cuatro Oye Y nadie dice nada Está el pueblo Semidestruido Y de Puebla también De Puebla De Morelos Oaxaca Y el centro Se colapsaron Varias casas Pero no va a haber Condiciones de instalación De casillas Carlos Hospitales Algo puede salir Porque ahorita Para tapar Todos estos errores Que se han cometido Y que hemos puesto Aquí sobre la mesa Pues ahí te viene Yarrington Borges César Duarte Ahí está otra cortina Como la apuesta Si llegaron al extremo De lo de la niña Durante 48 horas ¿Me quieres decir De que no son capaces? Bueno Esa fue una telenovela En la que se hicieron Por eso De que no son capaces Sí, otra Actualmente Sí, otra Yo creo que Televisa Se montó En una telenovela Para agarrar Captar a la gente Y captó Mi esposa Creo que en esa misma dimensión Que captó La va a perder Va a decir mi esposa Que la estoy Metaneando Pero Se la pasó Las 14 horas Rezando por la niña En su grupo de oración Enviando mensajes Una niña De cuantas personas Una niña De cuantas personas Pero por el efecto De la televisión Y de los momentos Que si ya le pasaron agua Mira, mira Carlos Con todo respeto Mi querida Lorena Sí Desde el momento En el que hubo El primer cuestionamiento ¿Cómo es posible Que no haya aquí Ningún padre de familia? Eso dijo Debiste haber dicho Eso dijo Ya no hay nada Eso dijo Pero se enganchó Claro, te enganchas Se enganchó Ella pensó Uno piensa De que a lo mejor Murieron ¿Dónde están los papás De la niña? Se piensa muchas cosas No, no, no De la niña Y de todo Tal vez estén En la casa de al lado Acuérdate que decían Es que aquí al lado Donde estaba bien la casa El edificio Y tenemos a los papás Dice Debe de estar al lado Fue una telenovela Pero con tanta gente No se tiene que ver Mira Pero en este momento Estaban también manejando La imposibilidad De que se hablara De varios niños Todavía atrapados Y que no estuvieran ahí Los papás Que eso no era cierto En la escuela Que eso no era cierto Claro Entonces creo que Te obnubilas Y quieres creer Lo que te puede despertar Alguna esperanza Pero lo cierto Es que no tenemos ninguna Y que estamos solos Y que este gobierno Es capaz de todo Y que son capaces De todo en conjunto Si los que tienen El frente Junto con los del PRI Ven que en la tierra Se les está moviendo Ah pues no hay No hay seguridades Para la instalación De quién sé cuántas casillas En todos los estados Colapsados Y tampoco hay esto Porque no hay seguridad Y entonces Pues vamos a nombrar Un interino ¿Sí? Y puede suceder Todo Es una predicción Es una predicción tuya Pero el gran show Fue En la Ciudad de México Con su terremoto Porque Dos semanas antes Ya teníamos Terremotos Como bien decías En ciertos lugares Que verdaderamente Se colapsaron El pueblo completo Y no se hizo ningún show Porque no vende Lo que vende Es la ciudad De 20 millones Lo que vende Es la capital Del país Y lo que vende Es tener a la audiencia Ahí metida Yo estoy con mucha vergüenza Las dos televisoras Con mucho coraje Milenio y Azteca Milenio perdón Y Televisa Tengo sobre todo vergüenza Vergüenza De que la gente No reaccionemos Yo no sé Si como se deba Pero con la rebeldía Con la que debiéramos hacerlo Porque Te digo Esto de Volcarse en los mercados De autoservicio En las tiendas de autoservicio Y pagar lo que pidieran Y no Irte mejor Hacer una Una Hay Un plantón Frente a las Embotelladoras de colas Y decirle Ándale Mientras agua embotellada Y los manantiales Que les han concesionado A todos los que venden agua O sea No No tendría Un mexicano Por qué aportar Un litro de agua Cuando han enriquecido A todos estos hombres Totalmente Cuando han sido negocios Enriquecimiento Corrupción Incapacidad Este Hasta Hasta para informar Te digo hombre Un desplegado Ahí Este Hemos hecho Estas Se han ejecutado Estas y estas acciones Que el ejército La marina Por un lado El ejército Por el otro Los federales Por el otro Tomar el control De la situación No ver un Un presidente Así Algo como lo de La Polarín Escasés No Más o menos ¿Verdad? Un show Un show Un show de distracción Para no No dimensionar Todo lo que había estado Por una declaración Que salió al aire Que de pronto Dijeron No existe la niña Pero se le salió Y en ese momento Entraron en confusión Denisse Con la reportera Que estaba ahí Es que si lo dijo El señor Y entonces Marcan ahí Y ponen al marino Este que estaba Al mando ahí Y sacan la declaración De que él dijo Si está allá la niña Si el secretario Dijo que si El vice El vice El vice El vice Almirante Dijo que no Se prestó al show Y se presta Para la disculpa Porque la hacen Pública y oficial Estamos viendo Un comportamiento De rata Realmente El problema El principal problema Que yo veo Es que en el 85 No había redes Y hoy las redes Están Al limitar Ese no es problema Dígate que por primera vez Yo que no estoy Tan a favor No lo midieron Hoy creo que las redes Hicieron un gran problema Por eso No lo midieron No midieron que las redes Estaban encima Ahora otra cosa Que a mí me parece interesante Hace rato mencionaban Este La cuestión de la psicología humana ¿No? Y aquí creo que también resalta Algo bien importante Que lamentablemente Sigues habiendo Una gran gran diferencia Entre Cómo se comportan Las herramientas Que tienen Y la preparación Académica Que se tiene En ciudades tan grandes Como el DF Comparado con el resto De estados Ayer encontré Afortunadamente Un par de páginas Que me parecieron Muy interesantes Ahorita por ejemplo Google Tiene excelentes herramientas También de comunicación Entonces A través de Google Docs Pudieron generar Y esto fue La asociación civil Eso también es Muy interesante Deberían de ser Los gobiernos O sea que Tienen acceso A todas esas herramientas Y desgraciadamente Tal vez intereses Particulares de partidos No lo sé Las usan para otra cosa Pero Esta organización civil Puso por un lado Esta lista En Google Docs Donde la pueden ver Los que estén organizados Y de hecho Yo pude accesar a ella ¿No? Entonces Pueden estar actualizando En tiempo real Qué necesidades hay En qué localidades ¿No? Esto sería excelente Que por ejemplo Alcaldes O delegados Tuvieran esa herramienta Y se pudieran comunicar Oportuna y eficientemente Y por otro lado Generaron un mapa También en Google Donde Ubicaron Las municipales Las localidades Y entonces Las señalaron Con diferentes colores ¿No? Rojo Todo se ha volcado En llevar alimentos Agua Y ya no se necesita En exceso ¿Qué se necesita En estas localidades Ahorita? La gente está durmiendo En la calle Allá A diferencia De como estamos acá El gradiente De temperatura Es muchísimo más grande El hecho De que no hay Tanta humedad Hace que allá En la noche Haya mucho más frío La gente está durmiendo Afuera Porque no tienen casas Entonces necesitan Tiendas de campaña Colchas Ropa Necesitan palas Porque desgraciadamente No han llegado No hay suficiente Al parecer Personal de protección civil No han podido Remover escombros Entonces Eso me parece Bien Pero eso no se ve En Chiapas y Oaxaca ¿Por qué? Desgraciadamente En esas comunidades No se tiene La mentalidad O sea Eso me ha llamado Muchísimo la atención Que fuera del DF Pareciera que la tecnología No existe Entonces Creo que Esto demuestra Que hay un Sigue habiendo Un gap Un abismo Entre estos Diferentes Estratos sociales Y que la educación Se llama Carlos Slim Que no tiene Para poder Fortalecer nuestra sociedad No lo tiene Dice que tiene Terremoto Por eso Vivimos en un país De mentiras De mentiras De farsas Pero también También hay otra cosa Lupita Parodiando aquel cuento Todavía hay alcaldes Que andan buscando A terremoto Lo andan buscando Y luego van a avisar Que hubo un terremoto Y no pudieron avisar A ti Sí 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 Dijo Bueno ¿Por qué? Porque también hay Presidentes municipales Que no saben Ni dónde están parados Yo creo que eso demuestra Lo que quise ilustrar Es exactamente eso La organización civil Con gente preparada Que sepa utilizar Este tipo de herramientas Puede ser muy efectiva En difusión Y en organización Nuestros gobiernos requieren Líderes Que sepan Que conozcan Que tengan capacidad No sólo de gestionar Sino de actuar Y actuar transparente Y organizadamente Pero que tengan La sensibilidad De conocer su pueblo De saber La diferencia que hay Entre estas zonas A donde se pueden comunicar Mediante esta herramienta Y aquellas zonas Que son la mayoría En donde no se puede Porque no hay Pero es que puedes mandar Un grupo de personas Ah no, sí Puedes accionar Puede ir a protección civil Puede ir a inspeccionar Y armar esas Esas Si esa es la voluntad El último de la nieto Dividió su gabinete La mitad a Oaxaca Y la mitad a Chaja Y supuestamente Te equivocaste Los dividió Unos son brutos Y los otros son pendejos Me gustaría Preguntar algo A la doctora Que es más de su dominio Doctora Que lo que acabamos de decir Desde el siglo XIX Se vio muchos Temblores Y catástrofes naturales En el planeta Y por supuesto Aquí Fuertemente Doscientos terremotos Tocaron la tierra De México Y que dañaron La tierra De México Usted dijo Hace poco tiempo Que es Bien difícil Saber Lo que puede pasar En cuestión De ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde y cuándo? Bueno hay dos escuelas Doctora Hay unos que Hay unos sismólogos Que dicen que si En función de la energía Que se está desarrollando En el subsuelo O en la listosfera Si se puede Medir más o menos Pero tenemos Técnicamente Herramientas Que nos pueden ayudar Como esta alarma Que no funcionó Pero Ahí le voy Quería saber Si por el futuro Doctora El calientamiento global De la tierra Que nos toca Que estamos yendo A menos Dos grados menos Tiene O afecta Lo que puede pasar Mañana ¿Eso afecta Los temblores? Porque hay Gente que dice Que sí Y otros que dicen Que no Que ella se le hace Su opinión Claro Bueno una cosa Es la atmósfera De la tierra Otra cosa Es la litósfera De la tierra Claro La energía Que ocurre En la litósfera De la tierra Tiene que ver Con el interior De la tierra Que tenemos Un núcleo activo Como les decía Hace rato Que existen Elementos radioactivos Que generan energía Y esa energía Se disipa Hacia la superficie Lo que pasa En nuestra atmósfera Tiene que ver Obviamente Con cambios De temperatura ¿Sí? O sea De hecho la tierra Ha experimentado Registrados O más o menos Bien documentados Existen por lo menos Cinco eventos Desde hace 700 mil Millones de años Que han ocasionado Cambios Climáticos ¿Qué los promueve? Hay varios factores Entre ellos Por ejemplo Tiene que ver El ángulo de inclinación Que tiene la tierra En su eje Con respecto A un plano Eclíptico Entonces Este ángulo Varía Cada 23 mil años Parece ser Apolográfica doctor Ay perdón Bueno 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 no En absoluto Estoy pensando en eso ¿En qué estarás pensando? Otro Otro factor Que influye Es como tenemos Una tierra dinámica Les mencionaba hace rato Que está compuesta De placas oceánicas Y continentales En algún momento Las placas continentales Estaban todas unidas Evidencia de eso Por ejemplo Es la forma de África Y la forma de América Si uno las pone juntas Se compaginan En algún momento Estuvieron juntas Ahora están divididas Entonces Pangea Es lo que se conoce Como Lo que alguna vez Fue un supercontinente Donde estaba La mayor masa continental En una sola área ¿No? Eso también Tiene una influencia En el clima ¿Por qué? La radiación solar En ese momento Por ejemplo Tiene una mayor superficie Que pega Y se refleja Esa energía También ¿No? Al estar separadas Las placas En medio Tenemos agua El agua Tiene un comportamiento Diferente El agua absorbe La energía No la refleja La absorbe A diferencia De la superficie Entonces Ese es otro Factor importante Otro es La periodicidad Con la que La tierra La tierra Se mueve alrededor De sol En una forma Elíptica Entonces No es No es un círculo Es un elipse Y a veces Está un poquito Más cerca A veces Un poquito Más lejos Ese es otro Factor Que influye Entonces Estos factores Naturales Ah por ejemplo Otra Cuando ha habido Periodos Donde la temperatura Es muy baja Y se generan Glaciares Se cubren La superficie De la tierra Al haber nieve Sobre la superficie De la tierra Eso También tiene Un efecto En la temperatura Con los rayos De sol Que inciden En la superficie Entonces Si es frío Y el blanco Todos sabemos Que el blanco Refleja La energía El calor Obscuro Digo perdón El color Obscuro Absorbe Entonces Cuando ha estado Cubierta De nieve La temperatura Es menor Porque está Reflejando Lo que pasa Actualmente Es la gran Problemática Ahorita estamos En un ciclo De controversia Justamente Estamos yendo Hacia un periodo De enfriamiento Estamos yendo A un periodo De calentamiento Lo que muchos Investigadores Apoyan Es que Actividades Humanas A partir de la Revolución Industrial Han generado Gases Han generado O sea Su actividad Industrial Ha generado Compuestos Orgánicos E inorgánicos Que hacen Que se genere Una capa En la atmósfera Esa capa De elementos Como por ejemplo Compuestos derivados De azufre De nitrógeno Lo que hacen Es permiten Que pasen Los rayos De sol Pero cuando son Reflejados Los atrapan Entonces Se queda Como una olla Tapada Caliente De presión Ese calor Es el que está Contribuyendo A que Los glaciares Que existen Actualmente Se derritan Entonces Al aumentar La temperatura De la atmósfera Y derretirse Estos glaciares También va aumentando La temperatura Del mar Al aumentar La temperatura Del mar Que genera El clima El clima Lo genera El hecho De que Nuestra tierra Rota Se hace Un efecto Que se llama De coriolis Asociado A esa velocidad A la inercia Que lleva La tierra Y los cambios De temperatura En la atmósfera Contribuyen A como Se generan Las masas De aire Entonces Esos choques De masa De aire caliente Y masa fría Generan Por ejemplo Huracanes Por otro lado El aumento De la temperatura En el agua Hace Que las corrientes Del mar También pueden cambiar Actualmente Por ejemplo El hecho De que Europa Es más caliente Que Estados Unidos En la misma latitud Tiene que ver Con la corriente Húmeda Y caliente Que va Del Golfo De México Cruza el Atlántico Y emerge En Europa Entonces lleva Agua caliente Entonces Hay una diferencia Entre el efecto Atmosférico Asociado Directamente Al clima Y patrones De clima Y los sismos O sea Mi opinión Es No existe Una relación Entre lo que genera Los sismos Y lo que genera La dinámica atmosférica Pues nos tenemos que ir Doctora Muchísimas gracias Y bueno Si quisiéramos pedirte Yo creo que todos Estarán de acuerdo Si nos grabas Unas cápsulas Para que Vayamos leccionando A las personas Sobre Pues Todo esto Que Para dejar Fantasías De lado Tanto mito Tanta cosa De lado Y que se fuera Que se fuera Así aclarando Con un panorama científico Hay información también Muy útil en internet Mucho Desafortunadamente Mucho Pero mejor que Son cápsulas De un minuto Y pico Que puedes pasar Cinco a la semana Pero Pero que van Que van la gente Eleccionándolas Estamos procurando En MXN Darle un horario Para que la gente Sepa pues que A las once O a las doce Ah es cuando sale La doctora Ahorita la pongo Y con esta manera Tan sencilla Que tienes De explicarnos Porque Algo es muy cierto Las personas Que saben Pueden expresarse Con gran sencillez Sin utilizar Términos Que nadie Entendemos Y es algo Que tú haces Y que realmente Nos ha tenido fascinados Todo este tiempo ¿Verdad? La vulgarización Y es muy importante Muchas gracias ¿Nos despides? Sí, claro Por supuesto Y mis pensamientos A las víctimas Y a todavía A la gente Que están bajo Los escombros En la Ciudad de México Charlie Ojalá que el gobierno Active más Participe más Y se ponga A la altura De la sociedad civil Jorge Claro Y que nadie Haga un circo De esto Que es un agravio Es un La verdad Es ofensivo Lo que ha estado pasando Con Televisa Y el gobierno Utilizando además A una institución Pues como la Marina Como las fuerzas armadas Las fuerzas armadas Así es Doctor Pues agradecer la invitación Mi mamá ha sentido pésame A todas las familias Que están sufriendo Y que Ojalá se ocupe un poquito Del recurso De los medios De las grandes televisoras A cubrir la situación Que están viviendo Las comunidades alejadas Del DF Y te podemos anunciar Para próximo ¿No? En Morelos En Puebla En Oaxaca En Chiapas En Guerrero En Guerrero Guerrero también Sí Y te podemos anunciar No te comprometemos Sí Gracias Pues mire usted Yo sigo con mi cara De vergüenza De pena De no tener gobierno Capaz Y esto que Se ha hecho En cuanto a organización A lucha A presentación ¿Sabe usted que lo puede hacer De manera permanente Para mostrar su inconformidad Sobre todo lo que está pasando? ¿Qué le parece Si esta organización La trasladamos A nuestra cotidianidad A hacerlo Por tantos y tantos abusos Que se cometen Por tantas y tantas tragedias Que vemos todos los días Estafas maestras Estafas maestras Robos En despoblado Y a la luz del día Y nos ocupamos De hacerles ver Que podemos estar Sin ellos Debidamente organizados Vamos a luchar un poquito Porque el vernos unidos En estos momentos Puede unirnos Para muchas otras cosas ¿No cree usted? Soy Lili Arellano Muchas gracias Y hasta la próxima semana Tú eres la luz De mi vida ¿No cree usted? ¿No cree usted?